Por ti Por tu cariño, por los besos que me das, por ti De desafiar al mundo soy capaz, por ti Por ti hoy rompo los formatos del amor, por ti Ya no le temo ni al fracaso ni al error, por ti Hoy mi arco iris tiene un nuevo color Por ti, mi paso es firme y muy seguro Por ti, que haces me olvide del ayer Por ti, ya no me importa ni el futuro, si hoy Porque hay un nuevo amanecer Por ti, por ti me juego mi tranquilidad, mi paz Por ti, por ti a la vida hoy, ya no le pido más Si voy, si voy colgado de tu estrella aunque fugas Por ti, por ti hoy rompo los formatos del amor, por ti Ya no le temo ni al fracaso ni al error, por ti Hoy mi arco iris tiene un nuevo color, por ti Por ti, mi paso es firme y muy seguro, por ti Por ti, que haces me olvide del ayer, por ti Por ti, ya no me importa ni el futuro, si hoy Por ti hay un nuevo amanecer 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 Por ti hay un nuevo amanecer